Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Marvel Superhéroes Y estamos con un nuevo desbloqueo de personajes En esta ocasión pues vamos a desbloquear a este que tenemos aquí Este personaje pues se llama Gwen Stacy Y uno de los suscriptores pues me reto a desbloquearlo Pero para desbloquearlo primero tenemos que desbloquear a Gamorra, vale? Muy importante Ahora si vamos a hablar con el personaje que tenemos aquí, con Drax Vale, pues tenemos que ayudar a Drax Con estos personajes que nos están atacando Vale, ahí los tenemos, hay que destruirlos a todos Por aquí tenemos más Y hay que destruirlos a todos para conseguir el personaje que queremos Vale, genial, ahí está Esos tipos tienen que relajarse, gracias por tu ayuda Vale chicos y de esta forma vamos a conseguir desbloquear a Gwen Stacy Ahora mismo vamos a comprar a este personaje Que lo tenemos aquí lejos Ahí está Gwen Stacy, podemos comprarla por 150.000 piezas o moneditas de LEGO Y bueno, por lo que es este personaje no tiene poderes Solo pude usar los puños para defenderse Y esta era la forma de desbloquear a Gwen Stacy Bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada, hasta el próximo gameplay